¡Muy buenas chefesitos! ¡Feliz año! Espero que hayáis tenido una buena salida y entrada del año y sobre todo que comierais mucho en la cena. Y aquí estamos para empezar el 2024 con una receta muy tradicional de la gastronomía castellana. La sopa de ajo, perfecta para este frío que hace y lo mejor es que es muy fácil de hacer y tiene muy pocos ingredientes. ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! Para la sopa necesitamos 500 ml de fondo de verduras, unas rodajas de pan duro, 4 dientes de ajo, pimentón, tofu, sal y aceite. Empezamos cortando unas rodajas de pan, unas 8 más o menos. Te recomiendo que sea pan duro del día anterior ya que se corta mejor, absorbe mucho más los sabores y espesa muy bien las sopas. Cuando las tengamos listas, calentamos un poco de aceite en una olla y añadimos las rodajas de pan para tostarlas. Cuando vayan estando tostaditas, las retiramos y reservamos para después. Seguimos laminando los dientes de ajo. Suele echarse un diente por persona, pero si te gusta mucho el ajo no te cortes en echar más. Yo echaré dos por persona. Los llevamos a la olla para sofreírlos a fuego medio. Antes de que tome color, separamos la olla del fuego y añadimos una cucharadita de pimentón. No te pases mucho que si no estará muy fuerte. Lo trabajamos durante unos segundos y lo devolvemos al fuego para poder añadir el caldo de verduras o agua. Cuando empiece a calentar, añadimos las rodajas de pan. Las empapamos bien y dejamos que lleve a hervor. Cuando la sopa empiece a hervir, bajamos un poco el fuego y dejamos cocer durante unos 15 minutos. Mientras machacamos, un poco de tofu. Con esto sustituiremos al típico huevo escalfado que va en esta receta. Finalmente añadimos el tofu y tenemos lista nuestra sopita de ajo. Es increíble como una receta tan sencilla y humilde puede tener tanto sabor. Espero que te animes a probarla y la disfrutes mucho. En mi familia era muy típico tomarlo en estas fechas. Y por último decir que muchas gracias por estar aquí un año más viendo los vídeos, apoyando al canal y ayudando a que crezca la comunidad. ¡Nos vemos!